...a veces que tiene el fútbol nuestro, ¿no? Define Seco por arriba de la salida del arquero. La pelota pica y se va. Ferreira, da la orden a Güero. Ahí va a levantar Canciani. Atención, viene el cabezazo. Responde Ferreira en dos tiempos. Bueno, listo. Ahí la tiene Castro. Ataca a las pirquitas. Engancha a su número 10. Saca el gemate de pierna Castro. Pero el segundo marcador central, Marcelo Maidana, levanta buscando a Seco. Pega el grito. ¡Uy, se durmió Ferreira! ¡Seco! ¡Gol! ¡Gol! De la tercera. 16 minutos del primer tiempo. Y apareció Maximiliano Seco. El goleador siempre al acecho. Esperando algún descuido en la última línea. Y lo encontró Maximiliano Seco. Uno que siempre y nunca tiene la pólvora mojada. Maximiliano Seco. Adelanta la tercera. Le gana 1 a 0 a las pirquitas. Y aún estando con más sacrificio propio para llegar al gol. Claro. Goles. Los que son goleadores de verdad. Fíjate vos que esta tarde se da. Esta tarde se da. Da la orden Agüero. Levanta Canciani. La pelota cae pesada en el área. Chica. Aparecía González por el segundo palo. Bucencia del jugador Díaz. Se viene Díaz. Se vienen las pirquitas. Alma el remate. Díaz. Sacude pierna izquierda. Y llega con Seco. Fuera del área el goleador. Maximiliano Seco. Levanta buscando el segundo palo. Pega el grito y embolsa. Con seguridad. Dura la banda derecha para Moya. Buscando a Seco. Levanta el banderín. El juez de línea. Marcando la moda. La barrera. Kevin Agüero. Un solo hombre. Maximiliano Seco pone Salcedo. Levanta Quinteros. La pelota va al segundo palo. Aparecía Díaz. Vive Botineros. Desde el estadio Primo Antonio Prevedelo. Donde sale el remate del jugador Morel. Va a dar la orden a Agüero. Ahí viene el zurdazo de Canciani. Despeja con los puños Ferreira. La pelota queda viva. Venía el... Logra que la pelota se desvíe en la palma de las manos. Venía el anticipo. Perdón, Juan. Cuando se espació es la pirquita. Bochazo largo. Buscando a Castro. Error en la última línea. Viene Nacho Hidalgo. La mantiene en juego Castro. Que saca el centro de pierna izquierda. Buscando a Díaz que la baja. Aparecía Garribia. Que Doña Nina es una excelente persona. Pero tiene un gran defecto. ¿Cuál? Es hincha de River. Ah, no. Pero para... No. Viene el jugador Castro. Cuando el árbitro Kevin Agüero hace sonar su silbato. Y marca el final del primer tiempo. La tercera. Con gol de Maximiliano Seco. Le gana 1 a 0. A las pirquitas. Kevin Agüero va a hacer sonar su silbato. Y vamos a empezar a vivir el segundo tiempo de la tercera 1. Las pirquitas 0. Juega Quinteros. Lautaro Canciani. Maidana. Escala por la banda derecha. Saca el centro. Ahí levanta de pierna izquierda. Uñates. Buscando. Acá hizo la pelota. Pica. Le queda a González. Que quería hacer tercera. Levanta de pierna izquierda. Uñates. Buscando a Nacho Llamires. Venía el cabezazo. Ahí tiro libre para las pirquitas. Da la orden Agüero. Ahí se adelanta Gonzalo Castro. Que buscaba sorprender. Linda pisada de Quinteros. Poniéndole un poco de brillo al partido. Metiendo esta gran bocha para Hidalgo. Que le tiró el cuerpo encima a González. Y viene Hidalgo. ¡Gol! 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 De las pirquitas. Ignacio Hidalgo. Le tiró todo su aplomo. Le tiró toda su experiencia a González. Ganó la posición. Y definió de manera sutil ante la salida de Sancedo. Duelo de goleadores. En el primo Antonio Prevedelo. Ignacio Hidalgo. Dice que el marcador. Ahora queda uno para las pirquitas. Y uno para la tercera. ¿Cómo lo vas a sacar a Maximiliano Seco Inútil? Ahí viene el tiro de esquina. La pelota va el ganador. ¡Ya mire! Atento al corte Castro. Martínez. Pierde Martínez. Moya buscaba sorprender al arquero Ferreira. Jugada. Encontrando a Brian Castro. Acomoda a Brian Castro. Cargó la valla. Después de pase. Filtrado de Gonzalo Castro. Y se viene Hidalgo. Y ingresa al área Ignacio. Tiene el remate Hidalgo. Tapó Salcedo. Aquí el callizo. Saca el centro callizo. Atención. Despeja Castro. Bien el remate. Un partido que se fue con mucha intensidad y que lo tiene Ángel Bustamante filtrando este pase para Córdoba. Mano a mano. Tapa Ferreira. Se le complica un poco el partido. Levanta Bustamante la pelota. Valaria la peinaba. Para atrás el juego. Da la orden Agüero. Ahí se adelanta Gonzalo Castro. La pelota pegó en el traves. Atención. Se viene Martínez. Gonzalo Castro. No, no, no vale nada. No vale nada. Está marcando un par de pasos más. El hombre de Pirquitas se mete en la posición adelantada a la hora de recibir el pase. Y cuando el cronómetro marca 52 minutos y 30 segundos, el árbitro Kevin Agüero hace sonar su silbato, señala el corazón del campo de juego, indicando el final del partido, la tercera, con gol de Maximiliano Seco y las Pirquitas, con gol de Ignacio Hidalgo, igualaron uno a uno.